ALGO DELICIOSO Que mañana vaya mañana La 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 ¿Qué? ¿Avena de nuevo? Tiene algunos crumos No, 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 no Nata horrible ¿Sopa para el desayuno? Uff Oh, oso No sabes nada De nutrición infantil Y tu avena es muy grumosa Visitaré a los vecinos Ya que los vecinos siempre Tienen algo delicioso en casa No es muy sabrosa No es muy dulce No está madura No hay nada bueno y delicioso aquí Adiós Que mañana, que mañana Quiero cosas deliciosas Uy, es muy amarga Ay, muy amarga No ¡Esto es imposible de comer! ¡Ajá! ¡Están almorzando! ¡No! ¡No está madura! ¡No! ¡No vale la pena intentarlo! ¿Y dónde está mi bebé? ¿Dónde podrá estar mi Rosy? ¡No! Esto sabe como... un borrador. ¡Vaya! ¡Probemos esto! Todos los huevos están crudos. ¡Quiero algo delicioso! Apuesto que tienen algo delicioso escondido en alguna parte. Quizá debamos buscar mejor. ¡La encontré! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Esperen un minuto! ¡Chicos! ¡Eso tiene una cosa! ¡Alto! ¡Alto! ¡Esperen! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Deben hablar esta cosa! ¿Ven el aro? Creo que está rancia. ¡Ay, cielo! ¡Ay, pobre de mí! ¡Me muero de hambre! ¡Ay! ¡Qué es lo que huele tan rico, oso! ¡Avena! ¡Ahora sí está perfecta! ¡Avena! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Con grumos deliciosos! La Dolce Vita A levantarse Hora de pescar ¡Ah! ¡Ya te despertaste! Vine de visita a desayunar contigo. Los peces se están mordiendo. Si quieres ir por pescado, primero dame a mí un bocado. Lo que quiero es algo dulce. No es mi culpa que mi diente goloso quiera un poco de azúcar. Se acabó la pesca. Cubos de azúcar. Quiero dulces y dulces voy a comer. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ahora tendré que hacer todo yo sola! ¡Uf! ¡Sí! ¡El mejor sabor es dulce! A casa ¡Oso! ¡Mira las paletitas que hice para endulzar mi vida! ¡Sí! ¡Ay! ¡Me rompí mi diente coloso! ¡Ay! Frías son los paletitos cantan, las colosinas son un encanto. Esta es la dulzura de vivir. Y como saben todos los golosos, no hay en la vida nada más hermoso que mis caramelos al cruz. Unos dentistas son expertos en mentir. Dolor del diente, esto no es para mí. No voy a sufrir. No me duele a mí. ¡Ay! 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 Esta dulce vida no es pan comido. Dibujos animados ¡Salud!